Pero en el país solo un impulso podía ser aún más poderoso El que después de cuatro décadas nos lleve nuevamente a un mundial Con Rubiños en el arco, dice que la defensa fue colosal U dejó a Argentina fuera de una justa mundialista Y recordarlo sobre estas imágenes gastadas No es un ejercicio de simple repetición Para muchos periodistas yo fui un lechero Yo fui un lechero Que sea algo más que la tarde de los goles de Cachito La vez en que la selección sacó oro puro de la bombonera Y obtuvo su clasificación por primera vez por méritos propios Debe ser conmemorada como el verdadero origen de la etapa dorada De nuestro balompié Dirí, Chumpitás, Chale, Rubillas, Cachito y compañía Solo necesitaban de un empate en la cancha de boca para sacar los pasajes a México Una hazaña que 48 años después podría repetirse Y esta vez a Colón Por lo menos el posicional de ambos equipos Estaba Rafael Risco por Nico Y cruzado por Miflín Rápidamente bien al árbitro Lleva primera penetración por el 1 de 10 de Argentina Patamar Polini Rápido del sector izquierdo Arranca ahora ya salve dispuesto para levantar el centro Lo hace a Larios Y rechazó espectacularmente su guitarra Y ahora sale el cargo Risco Por la iniciativa de Alfredo Estefano Extraordinario entrenador que me tuvo dos años Y él fue el iniciador Que me dijo, Meléndez, Perú te puede pedir Te van a pedir Pero no te vamos a dar permiso ¿Por qué? Y me dijo, buena frase Si hay una falla Vas a creer que como estás triunfando acá en la Argentina Has favorecido a Perú Entonces, mejor te quedas, Meléndez La Bombonera es un local donde Argentina Perdió por primera vez su clasificación al mundial Ha pasado el equipo de Perú a jugar Con Bailón por el sector de la punta izquierda Lleva el paso largo Cuál toque para salve La levanta para Ramírez Golpe de cabeza El coiso de la cita de de atrás En su juego Por su gallo Cuando la entrada del delantero peruano Frente al barco argentino Cruzado Ahí detienen a Bailón Bailón Para el sector de la punta derecha Frente a gallo Trata de llevarse a este buen parqueador Que dejó una excelente impresión En el partido en Lima Muy tapado Curillas Dice Curillas Puedo más allá de casa La partida de Curillas Le cometió Pablo Y Pachané respondió Dejándole el brazo hacia atrás Y nos propusimos Nos salieron bien las cosas Luchamos duro Y logramos el deseo La felicidad de todos nosotros Y del pueblo ¿No? Sacó Robillo Ven y hacia atrás para Curillas Busca el centro Y desde atrás Lo derriba Ruli Cuando la entrada del número 10 De Perú Era muy peligrosa El árbitro ordena rápidamente La salida de los masajistas No te puedo decir Si se cortó Perico leó El chorro Y Pacora Se vino hasta el ritmo A cambiarle el calzoncillo Gualdir nos dijo Pues muchacho Pues Tenten que pensar Perico ven Lo llamó Al quinesiolo Y le dijo Tengo una tijera Le agarró el pantalón Y se lo comenzó a cortar Y le dijo Si la cosa está difícil En los 10, 15 Primeros minutos Hay que romper el pantalón Nosotros estamos presionados En esos momentos Por Argentina Entonces a Didi Ya lo habíamos trabajado eso En entrenamiento Cuando hay una presión Muy fuerte Argentina A Perico Consultaron Y te rompes el calzoncillo Y llama al refre Y dio resultados Porque los enfriamos A los argentinos Los favoritos de Argentina Rulli Buena entrega para Marcos En el borde del área Tapa Subpistado Viene al fondo Y cazó provincialmente La torre La recibe ahora Brindisi Nueva centro Y la torre Nuevamente saca Salvello Campo Pero Los vasca Ahí va sobre el gran Hay otro jugador Que se vio también Que se vio muy grande Perico Cubillas Avanza Cubillas Por el centro Haciendo la trampa De los caes Escapa Cubillas Entraba solo Pero El árbitro Está marcando Todos Menos El trail Júpiter Gana Rulli Pasa en el salto Sale Para Ramírez Para Ramírez Para el cuerpo Para este Entra Cachito Suena Frente al alquero La torre Rebotó En la mano De este Y salió Fuera del campo Cañita Foda Espectacular Y un día Salgo yo De mi cuarto Y justo estaba Al frente Y dije Cachito Ustedes nacían Ven Vamos a conversar Un rato Y nos pusimos A conversar Y me dijo Yo lo llamé Porque usted es El goleador Del campeonato Una Dos Cada vez Que tú juegas Yo me he dado cuenta Que El jugador De más posibilidades De gol Son tuyas Tú las buscas Bájame Pues le decía yo a Chale cuando estábamos acá, tú armas la bronca y corres, le dije. Ahora vean cómo están reclamándole a los jugadores argentinos mientras que Marcos y Chale están protagonizando un duro cambio de palabras, percúbalo mismo. La transcurrida de Marcos, favorable para Argentina, Rubio adelante, Marcos por Ramírez que no puede controlarlo, queda fuera ahora Visco, entra Marcos por la grisa, dentro cambiando a izquierda, viene el calentazo y Rubio sustituyendo. Visco se le fue la pelota a Cunillas, rompió Albrecht, que anticipa ahora Chupitá. Y el ángel se le marca, pago Chupitá, y a los jugadores argentinos le piden al árbitro que el bote es mal. Y yo me ponía, Perico gritaba yo, Perico iba adelante con su cara fea, pero era más, los argentinos no sabían que era más noble que el chapulín colorado. El árbitro amoresta, Chale, la punta en su libreza por haber arrojado la pelota, pero en realidad ya no comprendo cómo pudo haber más necesitado cuando él salía adelante con la pelota. Va Chale. Perico se escala nuevamente, que avanza lentamente. Le hizo el túnel, la rígida. La chica está en posición adelantada, tiene que pasar atrás. Cruzado, sale muy cerca, nuevamente cruzado, pica adelante, cruzado ahora para Ramírez. Venga Ramírez, pica sobre el arquero, y finalmente saca, aspiradamente, Marcos ahí. Ya ustedes lo vieron a las pocas veces que se decide el Perú a atacar, venga con facilidad. Ídolo de San Luis, entre Párez y Rolly. 80.000 personas no sabían que éramos amigos con Rolly. Por eso no soy ningún héroe. Felizmente que en Perú me han hecho un ídolo. O sea, eso ha sido por... Un gigador, un... Pegalón, ¿no? Pegalón, yo no le pego a nadie. A nadie. Pero si yo soy el primero que lo jala a Roberto. Yo fui el primero que lo jaló a Roberto para que no se le fueran encima. Y en serio si lo llamaba Orlando, y Orlando ya estaba atrás. ¿Y de ese que era? Claro, ese se tiraba puñete. Mi compadro era jodido. Roberto Barrios Alto. Ahora no me digas que eres de Magdalena. Él le tira, hace el lío. Y el que se tuvo que meter, le pendejo, le trompea, me fui yo. Entonces como era mi barrio, Roberto es pendejo. Entonces la bronca, estoy teniendo que me peguen ahí. Y ahora todos los jugadores argentinos vinieron a reclamarles. ¿Qué es eso? ¿Quieren hacer el intento de agredir al Chávez? No es para el canto, sale con la pelota, le dio la cabeza a Rulli, pero lo hizo fuerza, ¿no? Para provocar esa reacción. Y él se puso atrás, pues, de Perico, atrás de Bailón, de Chito Latorre, todos los locos que vean. Pero todavía empujaba anteriormente. Lo empujaba anteriormente y ha terminado el primer tiempo. Y dentro de las cosas nos había dicho, 0-0 primer tiempo, y después ya veremos, porque ya botaste el miedo. Le digo, cuando termine el primer tiempo, nos vamos al camarín, el camarín, el jefe de equipo era don Julio Náter, que era dirigente del Bois. Y de repente se me acerca por atrás y me dice, oye, Lichero, ¿a qué hora se hace gol? Ya, tío, no fastidies, le digo, ¿qué número tengo en la espalda? 22, ya, dos goles en el segundo tiempo. Cuando terminó el partido vino corriendo, me dijo, eres un lechero hasta el neto. Y el segundo, tres goles, tres goles en el país. Comenzó el partido de aquí, está el barrio de Alemán. No hay barrio de Alemán. Comenzó el partido de aquí, pero parece que Lacheto no había indicado aún la red. Finalmente se le entregó a Jorjero. Por el centro, contraataque de Perú. Largo pase para Cantito Garínez, en frente de carrera. Se le queda la pelota, puede pegar a otro. Tira, 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 sobre el arco, tantos cejas y el balón para el córner. Tira, en el rebate, sobre las piernas de la torre, y sobre la joven, sacó sale. Está tendido la torre, el balón, se le entrega la pelota, perfuma. Entra, cubillo, por la carrera, tira, pido, para el arco, pido, talón. Se le lleva a Cantito Garínez, tira este, tiene el caro para tirar, tira, pido, para el arco, la pelota de la pierna, cubilla, tira. Vale, a cerrar, Jumbal Jorjero. Y finalmente tiene que tirar la pelota, para el campo, en lateral. La cancha, todos dicen que no juega, sí juega. Tú no sabes cómo tiembla esa tribuna. Y lo veo, Aceja ha jugado. Tira, queda, corre. Tira, corre. Tira, corre. Tira, corre. Lo veo a Ceja jugado y le amago que yo me voy a ir al centro y él con los brazos hace esto y me deja todo este espacio. Por ahí se la toqué. Sabíamos la habilidad de Cachito, la velocidad que tenían. Sí amigos, vean ustedes cómo festeja el equipo peruano, esta cantidad increíble. Una conquista que no se esperaba. Una conquista sorpresiva. Una conquista que tienen que acotar a todos a varios extraños. Se conoce justamente los momentos intimados y si suponía que lo mantenía el 0-0. Ese es fútbol en el 9. El árbitro se está pidiendo, el árbitro protege a la tira porque esas botellas en cualquier momento pueden ocasionar un accidente. El árbitro, los padres por el área le están reclamando, los poderes peruanos pueden sacar hilo a la forma en que caen las botellas. La vida del fondo del campo de Peix. Siguen duriendo los proyectiles. Rubiño reclama protección. Logra sacarla cruzado con gran esfuerzo. La recibe ahora. Bailón, arranca Bailón, el paso viene para Cubilla. Deja este fuera, sigue por el otro lado del área. Sabe, deja la tira. Tira. La tira es la vuelta de Bailón, el arquero. Desesperada, se cae en el área. Y finalmente la fija fuera del campo. Lograba Marcolini. Permite la salida ahora del Pachamé. La perdió Pachamé Adana. Escapa la Bailón, por el fondo está Cubilla. Se ha ubicado tres hombres contra dos, solamente. La recibe Cubilla. Pachito, la vio por el otro lado. Tira sobre el arco. Se le escapa la broma del arco. El hoy campo lo cruza. Arrendo. Y lo lógico es que si tú cruzas así, tú estás avanzando hacia aquí, a chocar, tú tienes que caer para atrás por inercia. Sin embargo, pasa el hoy y él cae hacia adelante y el árbitro cobra pena. Los jugadores que van a reclamar. El primero está bien, ¿verdad? El jugador está en la área. Ha previsto para el penal. Para ejecutarlo. Tira y... Argentino. Cabe el penal. Puro cartero. Lo que pasa es que el niño se desconcertó. No supo qué hacer. Y así fue la pelota llenada hasta el fondo de la red. Le digo al árbitro, señor. No fue penal. Mira la tribuna. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No salimos del estadio, me dijo. Está bien. Me contestó el ser humano, no el árbitro. De repente, cuando Perfumo quiere tirarla al área peruana, Roberto de lejos plancha y le cae en la planta del zapato y viene hacia mí. Y justo la pelota me iba a mí, volteo y me fui. La fastidaban pues a Cachito. Pica, Cachito, pica, pica. Y eso es lo que el marcador no sabía cómo era. Y justo cuando yo estoy avanzando y estoy llegando, estoy cerca de la media luna, lo veo salir desesperado a cejas. Se la toqué. La perdió ahora la persona. Arranca, se desespera, se desespera, se desespera, se desespera, se desespera, se desespera, se desespera. Y él manotea la pelota y después está entrando, ese fue el segundo gol. Exactamente a los 27 minutos, vamos a conseguir una falla a México. Tiro libre y es Copa de Tierra favorable para Perú. Va a tomarlo Orlando Torre, deja el sitio ahora para Campos. Todas las tácticas y el árbitro acaba de expulsar a la Torre. Acaba de expulsar a la Torre y a ver se regresaba. El árbitro ordena su expulsión. Ordenó la expulsión a la Torre. No hizo nada más sino que enfriar el partido. Este es el cambio que acaba de hacer Dini. La Torre abandonó ya el campo de fuego. Entró José Fernández y va a cobrar su estilo libre. La Torre de Tierra. La cabeza, cambio, corte, ganó Rubiños. Gol, golpea Rubiños. Ganó el golpe a Rubiños. Golpearon a Rubiños y no le permitieron descolgar la pelota cuando estaba llena su brazo. El árbitro salió a la parte y su tiro libre hacia afuera favorable a la selección peruana. Cinco minutos de descuento. Un periodista de extra puso la víspera del partido Perú-Argentina en la bombonera Perú va a jugar con 10 porque el número 22 es una rémora y al día siguiente del partido sacó en la central de letra perdona, cachito con letras grandes Bueno, lo primero que se nos abrazamos lloramos de emoción había muchos peruanos cualquier cantidad de peruanos y también pasaron una cosa inolvidable No, no, yo cuando salgo en el lombro los argentinos nos aplaudían y no sé qué se me da me bajo el calzoncillo y le pongo en la luna el queque ahí se me agarraron las piedras Sinceramente es un recuerdo el de los más gratos dentro de mi carrera Yo tenía la pelota de la bombonera con que hice los goles y se estaba malogrando en mi casa se la di al Chupo Riola que es amigo personal y le dije toma Chupo yo sé que tú coleccionas te regales me lo regaló Pocho Rospiglioso y que se lo dio un argentino y amigos Rospos recibamos cine en el Buenos Aires Argentina esta grata noticia que viene a partir ¡Gracias!